Hola Bueno Como verán cambiamos la onda del canal Giramos para otro lado Y estamos en Chile Bueno, les contamos por qué Enseguida Torditas con palta y tomate Seguramente pasamos la noche acá ¡Suscríbete al canal! Hacía dos años que no teníamos vacaciones Porque veníamos trabajando a full en la camperización Metiéndole mucho al proyecto Y bueno, por ese lado necesitamos un descanso Si no viste todo ese proceso Tenemos una lista de reproducción Y te la dejamos de este lado También ¿Por qué? Porque estábamos tomándonos nuestra luna de miel Así es, nos casamos También le vamos a subir un video Mostrándole un poquito de lo que fue ese acontecimiento Sí, no filmamos mucho Porque estábamos muy aceleradísimos Con un montón de cosas Pero lo poco que hay Se lo vamos a mostrar Pero este video Se trata de nuestro viaje a Chile Modo luna de miel Vacaciones Fue como una mezcla de todo Y también viaje de prueba De ver todas las cosas que nos Generaba el viaje Así que te mostramos Cuando estamos pasando Para Chile Bueno y ese Es el túnel Por el cual se pasa Desde Mendoza Hacia Chile Y se llama Túnel Internacional Cristo Redentor La verdad que es una de las fronteras Más difundidas De las más impresionantes Por justamente La cantidad de kilómetros No recuerdo No, pero es Mucho tiempo Dentro del túnel Pasando por dentro de la montaña Zarpada la experiencia Siempre la recomendamos Y bueno Cuando llegamos a Chile No quisimos Por el horario No quisimos quedarnos O sea No quisimos seguir Hasta la costa Porque la verdad Estábamos muy cansados Entonces decidimos Parar en Los Andes El primer pueblo Al que se llega Apenas cruzar la frontera Que llegamos tipo Tres de la tarde Por ahí más o menos Es decir Hay un sol Un calor Insoportable el calor De este lugar Buscamos lugar Donde pernoctar Y bueno Poder pasar el calor Pero la verdad Que no encontramos Nada Hacía mucho calor Los lugares No eran muy seguros Entonces decidimos Seguir un poquito más Y Pernoctamos En una estación En una estación Y al otro día Ya seguimos Hasta El Tabo Entrando por San Antonio Primera costa Que llegamos Primera playa Que llegamos Y la verdad Que bueno Ahí fue cortito El paso Porque estuvimos Mucho tiempo Dando vueltas Viendo a donde Podíamos estacionar Porque en todos lados Era pago Hasta que encontramos Un lugar Y también Estuvimos mucho tiempo Averiguando Si era seguro Dormir ahí Fue como Nuestro primer destino En un país En otro país ¿No? Donde íbamos a dormir En la calle Acá uno Conoce Más o menos Los lugares Pero cuando es un lugar Nuevo Nos llevó Bastante tiempo Para cuando pudimos Relajarnos Y descansar Ya estaba Aterruciendo Exacto Y bueno Y eso ha sido Uno de los grandes Desafíos Buscar estacionamiento Donde pasar El día Y donde pasar La noche Y más en Chile Donde todo el estacionamiento Es medido Entonces Es pago Y ahí se complica Un poco La estadía Pero bueno La experiencia Pudimos dormir En la noche Amanecer En el mar Fue muy hermoso Poco jugó con la arena También Se volvió loco Cuando vio tanta arena Todo en un solo lugar Dormimos en la playa Dormimos en la playa Pero al otro día No sé si fue en Ciedad o qué Nos fuimos Y no filmamos nada De ese lugar Nos olvidamos Entonces bueno Nos fuimos a otro lugar Donde ahí Cuando estábamos Dicimos Che no estamos filmando Y ahí empezamos a filmar Así que a partir de ahora Empieza Otra parte Otra parte del video Donde van más imágenes del viaje Donde van más imágenes del viaje Donde van más imágenes del viaje Ahí ya he tenido Bueno Ya tenía mayores Bueno Qué vamos a comer ahora Vamos a comer un místico Panchito italiano y además empanada de camarón estas empanadas son también una mística no son como las empanadas argentinas que son pequeñas son empanadas grandotas y fritas y fritas y sobre la salchicha excelente lo describiría como fresco tienen por ahí miren un camarón tenía la empanada un camarón partido en pedacitos toda la empanada no fue la mejor después hubo mejores y la verdad que nos quedamos completamente satisfecho si en realidad lo de la empanada de camarones es algo interno nuestro porque siempre hablábamos de las empanadas de camarones que qué rico que esto que el otro y fuimos compramos la primera que compramos que fue esa no tenía casi camarones entonces fue como en serio que pero después más adelante en otras playas que se vamos a mostrar hicimos un intercambio con un puestito vendían solo empanadas y es así que lindo caminar por la playa con los pies congelados ¿qué opinas vos? me da miedo las oolas nos da miedo que la marea suba antes de que terminemos la recta costeando la pileta esta tan topísima este hotel gente tiene la pileta más larga del mundo dicen un kilómetro es un kilómetro un kilómetro y medio dijeron estamos costeando la pileta por la arena tenemos que llegar hacia la otra punta para poder volver a subir a la veredina como que se llama la costa negra entonces tenés que subir antes de que suba la marea antes del atardecer así que veremos si llegamos y si no buena vida yo tengo que decir algo de esa ola porque en realidad en la toma no se nota, pero yo lo que estaba haciendo era filmar, estaba filmando una ola yo estaba viendo en el teléfono y no me di cuenta de la magnitud de la ola, cuando quise acordar ya tenía el agua encima me mojé un poco, tampoco tanto en Algarrobo nos estuvimos quedando en lo de un coachsurfer los que no conocen lo que es coachsurfing pueden investigar en la página que les vamos a dejar abajo en la descripción y volviendo al tema de la luna de miel, era un lugar ideal para disfrutarlo, cual vacaciones luna de miel entonces los chicos tenían cama de cuarzo, tenían domos, tenían piletas, tenían juegos, tenían terrasas había de todo, entonces nos la pasamos esos días relajados y además con un tenito en la rueda de la furgo tuvimos que desarmar, chequear un par de cosas mecánicas, entonces nos filmamos no filmamos, pero lo poco que filmamos, lo firmamos para instagram entonces quedan un reel que pueden ver en las redes ya saben que está nuestro instagram, nuestro día a día y pueden acceder a esa filmación hermosos esos días, así que un abrazo y un saludo para la gente de la tribu esperamos volver a estar pronto ahí haciendo algún taller o algo en ese domo hermoso que tienen y de ahí nos fuimos a una de las playas más bonitas de la zona que se llama Canelo Canelilla las playas más lindas de Algarrobo en las que nos estuvimos quedando un par de días bueno, estamos despertando en Chile, en Canelo y que es lo que vamos a hacer? vamos a hacer unas tortitas, se está acabando la harina y no trajimos más harina ya vamos a comprar bueno, así cocinamos y arrancamos el día cocinando donde nos quedamos hoy día? hoy día nos hemos quedado en la calle justo encontramos un lugar re bonito con un montón de plantas y resulta que su dueña, Mireya, una abuelita muy buena que ha sido viajera también y ha viajado en Motorhome así que nos dio permiso para quedarnos acá en un barrio que es súper tranquilo a tres cuadras de la playa Canelo a tres cuadras de la playa Canelo que es una de las playas más bonitas que bueno, ahí le vamos a dejar un par de imágenes así que bueno, vamos a desayunar primero cocinar, después desayunar y después nos vamos a pasear y a a filmar paisajes a ver cómo va quién te enseñó esa técnica? la hice sola porque no me gusta ensuciarme las manos las dos caras son se la se 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 porque las hacemos en el sartén a las tortas porque se hacen más rápido el horno este horno es medio raro todavía no le cachamos la onda porque es muy fuerte entonces te quema la comida pero la deja cruda Mientras se hacen las tortitas vamos a poner agua para el mate y ese va a ser nuestro desayuno de hoy ¿No es cierto coca? un matecito con tortitas todos vamos a comer tortitas tortitas vamos a agarrar nuestro super basurincon ayer tuvimos la visita de Mireia la dueña de la casa acá nosotros no estamos quedando en la calle pero en frente de una casa porque es un barrio con seguridad privada entonces para poder quedarnos acá nos tienen que dar permiso Mireia nos dio permiso y se vino a tomar unos mates con nosotros una chilena que tenía un mate guardado para tomar mate así que fue nuestra primera nuestra primera visita chilena acá en la furgo chilena mi amor esta es flaquito estamos haciendo dieta la comida es cara acá en Chile pues po 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 y le vamos a poner para los que no saben le vamos a poner al mate burro es un yuyo para que no te vuelvas nunca te vuelvas inteligente que bien burro el burro es aromático le da un aroma y un sabor riquísimo al mate me estoy olvidando las tortillas en mendoza el burro se da como cualquier yuyo entonces en muchas casas en sus patios tienen planta de burro y es cortar la hojita se seca y se le echa al mate queda riquísimo la taza músicos rodantes si no lo tienen lo pueden pedir en forma de bombo sigo firmando el mate qué se hace se hidrata la hierba la hierba y ahora sólo hay que esperar el agua caliente querés que te saque las tortitas y pongo las otras vamos a comer aquí nuestro desayuno tortitas con palta y tomate mmm súper rico todo casero señora todo casero hermosa canelo canelillo pero tuvimos que ir a comprar ya no nos estaba quedando mucha mercadería no teníamos muchas cosas para cocinar así que bueno aprovechamos que estábamos en casa de Mireia y ella nos aconsejó a dónde ir fuimos a un supermercado y acá le dejamos lo que sucedió 2 patas muslos en rebaja 1.453 cuál sería 750 1.750 serían 800 aproximadamente argentinos nuestra moneda vale aproximadamente la mitad 2 cebollas 690 300 pesos 2 cebollas el kilo de pollo 3 mil 690 si sería aproximadamente mil 800 pesos argentinos el kilo de pollo sea un pollo entero por ejemplo acá hay 8 8 8 mil 300 un pollo entero básicamente 4 mil pesos un pollo entero a cuánto conseguimos la carne argentina 8 lucas 8 lucas 2 bifecitos de bistec posta paleta de paleta 5 lucas ya 2500 pesos argentinos 2 bifecitos bueno acabamos de salir del supermercado con los mejores precios de chile hay algo para comentar nada creemos que la compra que hicimos va a servir bastante por lo menos dos semanas quizás tiremos esperemos que sí nada no nos conviene para nada el cambio pero pero bueno o sea relacionado con los precios de acá y los sueldos de acá eh es supongo que razonable si si generando moneda local la verdad que revienen los precios hemos comprado como para poder hacer rendir compramos salchichas compramos pollo verduras si bueno yo un poco para ir cocinando lo que no conviene nunca es ir a restaurar por lo menos en este tipo de viaje si sos argentino querés venir para chile te conviene irte al super que nosotros nos tomamos el trabajo de comparar los precios de este super que es más grande que hay acá en todo chile lo encontrás con negocios más pequeños y si la verdad que no le pueden competir con los precios así que siempre te va a convenir ahora carne no nos convenció carísimo toda carne envasada y congelada carne argentina supuestamente no conviene para los que sean de Mendoza cuando estemos regresando esperamos las invitaciones para las hablas milanesas a la napolitana jajaja jajaja jajajajaja jajaja que compraste? mil huevos por que compraste acá? ah, pues sale mejorate en el líder salía dos mil y pico o las seis ¿Y acá cuántos compraste? 2.500 10 Como lo dijimos en el video, yo te voy a reiterar Quienes quieran invitarnos a comer asado o milanesas déjame en el comentario Ya estamos en Mendoza o cualquiera que quiera invitarnos Qué ganas de comer carne que teníamos Comíamos muchas cosas variadas, pero no carne porque era muy caro Ni queso Sí, un tema un tema de ser tan carnívoros Tan carnívoros Canelo Canelillo es una bahía que está ubicada ahí en el Garrobo y que para entrar vas caminando por todo un bosque hermoso que te abre lugar a la playa Zarpado la única que conocimos por lo menos en todo lo que fue el recorrido de la quinta región la única que conocimos que tenés tipo bosque y playa recomendado ir quizás en temporada baja porque bueno, en verano son playas muy chiquitas se llena muchísimo de gente pero muchísimo entonces bueno, quizás se pueda apreciar un poquito mejor en otra temporada De hecho no hicimos tomas en la playa porque era sombrilla tras sombrilla entonces directamente preferimos mostrarte la parte más original de ese lugar que es el bosque a ver por el cual después llevaban a la playa de la playa de la playa de la playa una củin a la playa una anécdota chistosa que nos pasó fue que en ese lugar en Canelo de Canelillo que es como un barrio con seguridad privada por eso era tan lindo dormir ahí porque dormía muy tranquilo la cuestión es que el barrio estaba lleno de perros callejeros hasta el punto de que había una pequeña placita donde la gente le dejaba recipientes con comida y agua y hasta habían algunas cuchitas por ahí lleno de perros y nosotros sin saberlo la primera vez tuvimos la mejor idea de sacar al coco a pasear a la plaza la cual era una plaza llena de perros pero bueno fue todo un tema porque obviamente coco del otro llegaba en los brazos se prendió y lo tuvimos que literalmente esconder y ella ir poniéndose en diferentes lugares alrededor mío para que el coco no haga contacto visual con ninguno de los perros porque aparte los perros están todos sueltos y no eran amistosos no eran amistosos con otros perros o con menos con un gato así que en ese lugar coco no salió mucho porque bueno iba a correr mal su suerte si no quería hacer nada con salir lo dejamos bajar un ratito así como por acá afuera pero él la agarró y se metió no quería saber nada porque obviamente está todo lleno de perros vamos también poniéndonos al día de cómo ir filmando de somos muy nuevos en esta parte de la filmación de viajes entonces hay un montón de cosas que no hemos podido filmar porque a veces o nos olvidábamos o a veces nos acordábamos y el teléfono estaba sin batería o a veces la luz no nos favorecía bueno y estamos aprendiendo y también nos gustaría que si ustedes tienen consejos o si por ahí piensan pucha no mostraron esto y me gustaría haber visto esto otro que lo comenten por eso nos sirve a nosotros para ir nutriendo estos vídeos y este canal de todas maneras el que sigue ya está mucho más filmado porque ya medio que nos avivamos dijimos con el chiste somos medio hace como un montón de cosas y no hemos firmado nada y bueno empezamos como a agarrarle un poco la mano así que nos vemos en el próximo vídeo seguinos en una playa donde no hay nada la playa está atrás y por allá bastante lejos está la furgo este es un lugar muy místico que nos vemos en el próximo vídeo